¡Hola chicos! Muy, muy buenos días para todos ustedes. Hoy nos encontramos acá para avanzar en lo que es nuestro repaso, en nuestro curso de álgebra, ¿ok? Hoy es martes 26 de mayo y vamos a trabajar con los temas más importantes o resaltantes que he querido que ustedes puedan desarrollar y practicar, ¿ok? En primer lugar, vamos a ver lo que es un patrón. Un patrón sencillamente es una sucesión de elementos que pueden ser auditivos, gestuales, gráficos, entre otros más, y que se constituyen siguiendo una regla. Pueden ser los patrones de repetición o de recurrencia. Además, los patrones pueden ser de la naturaleza, patrones numéricos o patrones gráficos. Nos piden el primer ejemplo. Observe la figura y encuentra la que continúa. Acá tenemos una serie de patrones gráficos, ¿ok? Entonces, si observamos, nosotros vamos a seguir en el sentido de las manijas del reloj, ¿ok? Entonces, decimos, vamos a tomar nuestra regla. Entonces, estamos ubicados en la parte, o sea, en este lado, en la parte inferior. Si gira, nos ubicamos acá, en este lateral, sigue girando, ¿ok? En este caso está girando, pero como que en sentido contrario, ¿ok? Vean. Imagínense que tenemos este cuadrado, es un rectángulo en este caso, y lo vamos girando, ¿ok? Paso a este costado. Seguimos girando, pasa en la parte superior. Si giramos nuevamente, debe estar ubicado en este punto, ¿cierto? Entonces, nos ubicamos en la parte central y trazamos nuestra línea y nos queda en este punto, ¿ok? Entonces, si giramos nuevamente, volvemos básicamente al punto de partida, ¿ok? Los trazos no son exactos, pero hago lo que se puede, ¿ok? Entonces, por eso se le llama que es una secuencia, ¿ok? Mira, volvemos del punto inicial y al final nuevamente nos queda en el mismo lugar. Si lo hacemos con este triángulo, toma una porción, si se dan cuenta, acá tenemos una pequeña porción, o sea, vamos a llamarlo así, mediano, acá una porción más grande y aquí una porción pequeña. Entonces, si tenemos mediano, grande, pequeño, ¿qué continúa? Nuevamente mediano, ¿no? Sería acá, ¿sí? Y luego una porción más grande, ¿ok? Entonces, ahí se está viendo el patrón, ¿ok? La secuencia, pero en este caso con gráficos, pues, vamos a trabajarlo con números, ¿ok? Patrones numéricos. Entonces, simplemente los números llevan una secuencia, pueden ser de forma ascendente o descendente, pero hay un número que está interrelacionado, es decir, que ese número se opera como otro y nos va a dar un resultado del número siguiente. Veamos, nos da, en el ejemplo número 2, 3, 6, 10, 15 y 21. Se supone que acá hay un número desconocido, hay una secuencia, ¿ok? Vamos a descubrir cuál es ese número. Entonces, en nuestra resolución, nos indica, según el dato, que estamos adicionando o sumando. Entonces, simplemente al primer número le sumamos 3 y nos da 6. Pues 3 más 3 son 6. Muy bien, ¿qué hacemos? Como sabemos que estamos adicionando, ¿cuántos números debemos nosotros sumar para poder llegar al 10? Podemos hacerlo rápidamente. Contemos, después del 6, 7, 8, 9, 10. Hemos avanzado 4 números para poder llegar al 10. Entonces, decimos que más 4, porque han sido 4 y esto es lo que hemos avanzado, 6 más 4 es 10. Muy bien, ¿cuánto debemos nosotros añadir o avanzar para poder llegar al 15? ¿Qué número será ese? Entonces, 10 más 5 es 15. Y si se fijan, jóvenes, nuestro patrón va en aumento. Vean, 3, 4, 5. Ahora bien, del 15 para llegar al 21, ¿cuánto podemos avanzar? ¿Cuánto debemos avanzar? 6 más 6. Si ustedes cuentan después del 15, hasta el 21, siempre nosotros vendremos nuestros deditos y estaría bien. 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Avanzamos 6. ¿Ok? Y sencillamente vean cómo va aumentando nuestro patrón. 3, 4, 5, 6. Entonces, acá simplemente ya directamente decimos 7, porque va en aumento de 1 en 1. Entonces, 21 más 7, ¿cuánto será? 28. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tercer ejemplo. En este caso vamos, según el dato que nos dan, a restar 38 menos 7. Eso sí lo vamos a representar acá para que ustedes puedan ver. Entonces, 8 menos 7, 1 y 3. ¿Verdad? Entonces, 38 menos 7, 31. Acá está. Vamos a ver, 31, para poder llegar al 24, vamos a ver, a comprobar si realmente es el número 7 el que sigue. Pues a ver si se repite el mismo patrón. Ustedes pueden contar, después del 24, hasta de llegar al 31, a ver cuántos dígitos avanzan. Y determinar si efectivamente seguimos trabajando con el mismo patrón. Decimos, después del 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Avancé 7. Entonces, sí, efectivamente es el número 7 el patrón. Que se repite. En este caso, menos 7. ¿Ok? Entonces, 31 menos 7 nos da 24, ¿verdad? Aquí podemos ir resolviendo. Básicamente es no hacerlo tan extenso y tan tedioso, pero rapidito hacemos. 11 menos 7, ¿cuánto es? 4, ¿no? Y este nos queda en 3. A ver. No. A ver, corrijo acá. He tenido una pequeña falla. Le quité un dígito al 3, me quedó en 11. Menos 7, 4. Este se supone que queda en 2. ¿Ok? Efectivamente. 31 menos 7, 24. Ahora bien, 24 menos 7. Decimos, 14 menos 7. Cuenten, no hay dificultad alguna que contemos con nuestros dedos. Si es hasta el 7, decimos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 7, ¿verdad? Y este me queda en 1. Entonces, 24, ahora sí vamos a ir colocando nuestros números. 24 menos 7 nos dio 17. Entonces, ya aquí podemos denotar que sí estamos trabajando con el 7, que es nuestro patrón. Entonces, 17 menos 7 es 10, y 10 menos 7, ¿cuánto es 10 menos 7? Simplemente nos quedan 3. ¿Ok? El último ejemplo, estamos multiplicando, y vamos a descubrir el último número. Decimos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, sí, se mantiene nuestro patrón, que es por 2. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Sigue siendo por 2. ¿Ok? 8 por 2, 16. Y 16 por 2. Vamos a hacerlo acá. 16 por 2. Entonces decimos, 2 por 6, 12. Llevamos 1. Y 2 por 1, 2. Y 1 que llevaba 32. Entonces, 16 por 2, que es nuestro patrón. Efectivamente nos da 32. Ahora bien, 32 por 2, ¿cuánto será para finalizar? 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Juntas 64. 32 por 2, y de esta manera descubrimos el número, la incógnita, que es 64. Muy bien, jóvenes, así hemos finalizado. Espero que esta explicación sea de mucha ayuda. Nos vemos ya en una próxima oportunidad. Repasen, jóvenes. Hasta luego.